Don Sicario, vamos a montarla en Noca La una de la mañana es hora de montarla Mientras puertarima para comenzarla Si se pone fresca vamos a azotarla Vamos a perrearle y a bellaquearla La una de la mañana es hora de montarla Mientras puertarima para comenzarla Si se pone fresca vamos a azotarla Vamos a perrearle y a bellaquearla Y aprendemos un feeling para arrebatarla Y le damos una rola para soltarla Nuestro usuario se la lleva para castigarla Y se la lleva para castigarla Es hora de que bellaqueas y goces Que enseñes el distro y te pongas en pose Que esto reggaetón y esto es pa' que goces En la disco Maya esto es pa' que goces Y en medio de la pista están sudando Y las chicas finas están bellaqueando Y los andungueros están fumando Los mundos en la disco valgareteando El sandugueo ya se está formando Yo sé que hace rato tú me estás mirando Si sigues a la cama te estoy llevando Y lo tuyo más y te lo estoy dando La una de la mañana es hora de montarla Mientras puertarima para comenzarla Si se pone fresca vamos a soltarla Vamos a perrearle y a bellaquearla La una de la mañana es hora de montarla Mientras puertarima para comenzarla Si se pone fresca vamos a soltarla Vamos a perrearle y a bellaquearla Vamos a ponerle reggaetón Que le suba por las venas y le llegue el corazón Que le cause excitación en la disco Y en la cama me entregue mucha pasión Dale mami, me rea mami que aquí está tu papi Cantando reggaetón poniéndote happy Miren como lo baila esa chica sexy Ella lo mueve de una forma de la get too sloppy Nena que me escuche y que él está bailando Saben que mi ritmo te estoy notizando Como tú te mueves me estás excitando Con mi reggaetón que está sonando La una de la mañana es hora de montarla Nuestra es puertarima para comenzarla Si se pone fresca vamos a soltarla Vamos a perrearle y a bellaquearla La una de la mañana es hora de montarla Nuestra es puertarima para comenzarla Si se pone fresca vamos a soltarla Vamos a perrearle y a bellaquearla ¡Bellaquearla! ¡Bellaquearla! ¡Suscríbete al canal!